¡SUSCRIBETE! ¡Genial! Y también actualizan muchas Lo único que algunas las cambian Las nerfean, por cierto ¿Cómo eran los mandos de este juego, tío? Ok ¡Uy, va! Un momento Vale Tengo 25.000 gemas Se la puedo dar a este bobo, ¿no? ¡Ah! ¡Me pides 100.000! ¡Vete a cagar! Lo que aquí Aquí sí que no hay cosas nuevas, ¿no? Level 2 A todo mejorado Level 2 Level 10 Vale Esto sí que no Esto no está nuevo ¿Qué me das? El escudo óseo No Vale Si nos dan algo nuevo Esta no es nueva Esta tampoco es nueva Velocidad de movimiento Después de correr Bueno A ver si nos vamos viendo, ¿vale? No creo que me pase la run Llevo días Pero días, semanas sin jugar Y estoy bastante desentrenado Pero oye ¿Qué ha sido eso? Espérate ¡Ah! ¡Que las han cambiado! Es verdad Imperio Insignia de Carleon Cuando se alza estabilidad Plante una bandera de Carleon En la ubicación actual Al estar cerca de la bandera Aumenta el ataque físico El ataque mágico Un 15, 20, 25, 30, 40 y 80 Solo puede plantarse la bandera Una vez por mapa Tacaño Aumenta el alquerido Ok Y esto es Brujería y corazón Vale Brujería lo ha comentado a 7 Locura lo ha comentado a 7 Y unas cuantas más Lo ha comentado a 7 Porque como he metido objetos nuevos Así que ¿Cómo puedes tener 7? ¡Ah! Con el objeto de boss, ¿no? ¿O con la quinta esencia? Ya veremos Ostia Estoy De verdad Bastante Que me siento nuevo esto, tío Vale, he puesto ahí la bandera Sin querer ¿Y este mapa? Mégalo El gilipollas Que se ha caído Este mapa nunca lo había visto, creo ¿Cómo coño? Ah, vale Vale, yo pensando ¿Cómo coño llego ahí? La tablilla A ver si da algo nuevo la tablilla Resistir Adaptación Cada 30 segundos Según el tipo de daño inflige de los enemigos Aumenta el ataque físico O el mágico O sea que todas las builds Que conocemos actualmente Olvidaos, eh Hay que volver a hacer builds Joder con el S, tío No me voy a acordar De la bandera Ya verás Y la voy a acabar poniendo random Inédito Ah, hay un nuevo NPC Aquí arriba Miradlo Raíz rejuvenecedora Común Cuando los PCs bajan de 20 Restaura 40 Este objeto desaparece Cuando se activa su efecto No está mal Voy a coger esto Simplemente para quitarlo Vale Esto no sé si es nuevo Creo que no lo es Me lo llevo 150 cuarzos Va Desbloqueado Raíz rejuvenecedora Y la tengo aquí Me da fuente y adaptación Tengo otra más de adaptación Qué guapo, tío Y esto es nuevo también Bastón de Carleon Básico Aumento de ataque mágico Un 30% Imperio y tácticas Resistir corazón Mutante fortaleza Voy a darme el casco este Sé que el Bacul Era nuevo Pero Ya tengo Corazón y lo otro Vale Hijo de puta Es asqueroso Ay Ya Qué mal me caes Qué mal me caes Qué fuerte es este tío Me parece súper fuerte Este tío No debería ser un poco más débil Ay, qué asco Ay, qué asco Te tengo De verdad Uy, qué asco Le tengo Dios bendito Ogro Ogro Espada ósea ¿Qué me llevo, tío? No, voy a destruir esto No me gusta nada De lo que me ofreces Voy con el licantro Pues fíjate Con dos cojones Que se me da Y se me da muy mal Pues la bandera esta Que solo sea una por mapa Los mapas Los mapas son muy grandes Hay muchos enemigos Sobre todo en el último mapa En donde están los Los brujos y todo eso Ahí es complicado Porque si lo pones al principio Para una oleada de bichos Luego ya está F O sea, hay que elegir Viendo dónde lo pones Calaveras nuevas no han metido ¿Vale? Desgraciadamente Habría estado muy bien Que me tiran calaveras nuevas también Con las nuevas Pasivas Pues habría estado muy bien Vámonos Lo pongo sin querer, ¿eh? Todo el rato El estandarte ese Lo pones con una habilidad O sea, no es que lo pongas Con algo distinto Al usar tu primera habilidad Pum Estandarte, ¿sabes? Latiendo otra vez Anillo lunar Infrecuente Aumenta ataque mágico Un 30% Al equipar la espada solar Se activa la armonía ¿Y qué es la armonía? Inflige cada daño físico Daño mágico cada 10 segundos Y aumenta ataque mágico físico Un 40% Joder, es tope Aumenta un 15% Se te transporta ¿Qué me podría llevar? Imperio persecución Aumenta ataque físico Un 40% Aumenta la vida máxima De cuarzo de esos Me sobran, tío Mientras tanto, ¿sabes? Me caí ¿Cómo le pego yo ahí? Toma Vale, destruyo ¿Hay menos enemigos? ¿O me lo pasa a mí? Igual estoy delirando, ¿eh? Pero Siento que hay menos enemigos Vale Minerito El boss Vale El boss supuestamente Suelta Un objeto nuevo Cada boss Creo Suelta como un objeto único Especial de boss Tengo muchas ganas de verlo Entonces estoy súper desentrenado Se me nota, ¿no? Bueno, y ahora que no conozco Las nuevas sinergias No sé si he puesto el El estandarte en el mejor sitio Vale A tu casa Tengo el buffo del estandarte Aquí abajo, ¿no? Cuando subo, sí Dios, ¿pero por qué? ¿Sólo puedo hacer un dash? No me... O sea, ¿un dash? ¿Uno? Ah, no Ah, no ¿Puedo hacer dos? Qué raro ¿Y el objeto? Realmente ataqué mágico tanto Me han engañado Ah, igual tiene probabilidad ¿No? O sea, que no siempre Claro, igual no es siempre Pensé que era siempre Pensé que era siempre, tío Bueno, te hasme vida, ¿no? Alguno Una gemita de vida, por favor Vale Tengo para el siguiente Evolución Atacó súper rápido en el aire Coño El tío Casteando invisible ¿Habéis visto? Está roto Eh, el anillo que trae nuevo Spring y despegue Ah, bueno, ya está Lo de siempre, ¿no? Ese no ha cambiado Gano un montón de daño Cuando salto De daño, ¿no? De velocidad Joder ¡Ay, me cago en tus muertos! Da igual Me curaré en la tienda Es que desentrenado estoy Esto que me das 50 de vida Me da daño Recibir un 30% Que superes un mapa Me la suda ¿Qué es esto? Las para de armonía Es para solar Desbloqueo las para solar Vale, ahora tengo La supuesta armonía esa, ¿no? Valentía Uno de ocho ¿Pero cómo puedes tener ocho ítems? No lo entiendo Cada 30 segundos Según el tipo de daño Infligido a los enemigos Aumenta ataque físico Vale, un 40% Aumenta ataque físico Un 25% Al equipar el anillo lunar Se activa la armonía Y la armonía Inflige daño físico Y aumenta ataque mágico Un 40% Cada 10 segundos Pues tengo los no Anillo lunar y espada solar Espérate Anillo lunar Ok Esto es nuevo Virus abismal Al infligir daño equivalente A más del 50% De los PS máximos Del enemigo Un pincho sale disparado Del objetivo Infligir daño físico A los enemigos cercanos Cuidado que recibo más daño ¡Hostias! La espada solar esa, loco He ido con un poquito de prisa La verdad Podría haberle hecho con más calma Y no comer tanto daño Pero bueno Soy un ansias Al correr lanzo una daga Persecución Viento perforante Que me quito, tío Brujería corazón Ven por culo Corazón, tío Estoy fuerte ahora Armadura viviente está muy chula Me gusta bastante Pero voy a ir full licantropo Lo veo ¿Me ha dado? Creo que no Vale Imbéciles ¿Qué es esto? Cinturón de luchador Porque enemigo cercano Aumenta ataque físico un 6% Máximo un 102 Grifo Velocidad de movimiento Más 20 Coño, qué susto Me da la bendición de lunar esa El motorista Me lo va a llevar No Lo cogí y lo volví a dejar atrás Soy gilipollas No tengo una buena build De licantropo Pues estoy probando Lo que me va saliendo Coño, qué mal puse el estandarte Buenas heridas Daño mágico sigue siendo la mejor runa La mejor opción Recluta de Garleon Ups Ah, eso me curaba Creo, eh Me gusta mucho el daño mágico Aumenta la obtención de oro Un 20 Yps Bah, besuda ¿Esto qué es? Esto en 35 Aumenta el daño de ataque Por la retaguardia Un 30 Hasta que superes dos mapas Vale ¿Esto qué es, chicos? Toro cretense Carga agresiva y pelea Cuando una calavera de poder corre Invoca la imagen de un toro Inflige daño físico Y aumenta la distancia de correr Eh... ¿Cuánto? Recarga 20 segundos Vaya, no lo quiero Payasete Quita ese sinestable Esta es nueva, creo, eh Esta creo que es nueva, eh Me la va a llevar Coño, ¿qué es esto? Bastón de brujo de escarcha En su habilidad aumenta el ataque Mágico un 7% Durante 8 segundos Máximo 70 Hostia Hostia, para personajes Que spameen, ¿no? Salamanta de espíritu Icneo Un día cada tres muertes Utiliza una habilidad Siguiente ataque normal Inflige daño físico adicional Puede usted llevarme El manáfago ese, ¿no? No, pero no vale la pena Me hace falta algo De velocidad de ataque Yo creo No tengo una buena build, eh Bueno, de hecho Tengo una build de mierda Tengo una habilidad Un poco De basura Una habilidad Una build Incluso Igual tendría que cambiar De Mierda De personaje ¿Qué hace esto? Provoca una explosión Ah, vale ¿Cuánto hace? 140 Buah, una puta mierda Hijo de puta ¿Vos? ¿Qué es esto? El luchador Calavera de velocidad ¿Qué hacía el luchador? Obtienes una carga No sé cuánto Entra en rabia Abajo X Al intercambiar Una pata giratoria Un poderoso Vale Bricar el siguiente ataque Y empujar al enemigo Con el guantelete Ah, pero las habilidades Solo se podían utilizar Cuando cargabas El La barra, ¿no? A mí el luchador No sé Vamos a probarlo Pam, pam A ver si estas sueltan Algún ítem de boss Coño Por fin Las han diferenciado Tío Ah, no Que se las quitan Vale Se quitan las capas Agarrar Coño Coño Lo estaba haciendo bien Ah, vale Voy a cargarla entera, eh Ay Y los enemigos que chocan contra las paredes Reciben daño de las paredes y recuperan 40 energías Las paradas Y los enemigos que chocan contra las paredes y recuperan 40 energías Está guapo el luchador, en verdad, eh A ver Podría haberlo hecho mucho mejor Pero nunca había jugado a este personaje, creo Las paradas molan un montón, eh Y de hecho no tienen cooldown Puedes parar y parar y parar infinito, parece Podría haberlo hecho mejor, todo se ha dicho Nada, siguen sin soltarme nada de boss Supuestamente los enemigos bosses soltaban cosas Y te puedes equipar hasta 8 objetos Bueno, equiparte 8 objetos no Sino que hay unos que tienen 8 Mira, valentía 8 ¿Cómo consigues valentía 8? Me da, tío No tiene cooldown la parada Tiene 0, tío Y el puñetazo también, eh Hijo de puta Bastardo Ay, me cago en tus muertos Qué malo soy ¿Este qué hacía? Este me cambiaba las habilidades, ¿no? Muerte Es muy satisfactorio La animación de puñetazo, eh A ver Enemigos abajo Con todo quita el puñetazo, tío Que le rompo el hígado, eh Del puñetazo que le meto ¿Esto qué es? Calavera de nada Tengo que curarme, eh ¿Esto qué es? Malicia interior Al intercambiar Aumenta el ataque físico Un 50% durante 4 segundos Uh, esto es bueno Mutante y malicia Coño, qué susto Daño al correr Carga agresiva Duelo y tacaño Ataque físico un 25 Crítico un 7 Esto es bastante bueno, tío Es que no sé qué tengo, eh Tengo 4 de... ¿De qué tengo 4? De adaptación Imperio y persecución Quítame la tablilla Esta es de onda, ¿no? Cuenta el chance de correr Correr tiene una probabilidad Tiene un 10% de reiniciar La del carga Está bien Lo que la malicia Estaba muy guapa, tío Al intercambiar Pero bueno, tampoco voy a intercambiar mucho Qué pesaditos Estos tíos tirando pociones De verdad Son muy pesados El puñetazo quita Una barbaridad, tío Estos tíos me salió, ¿no? Incensario Me suena que sí No, hombre Asquerosos He fallado No sé si se ve bien el parry Intento usar los parrys Pero... No es fácil, ¿eh? Ay, cabrón Agendaria Eh... Hechicero supremo Vale Vale, si fuese a magia He fallado Oye, un poquito de vida, ¿qué? Estaría guapo, ¿no? Uf Casi lo invocan Otra legendaria Otra vez el chistón supremo Are you vaciling me? Ups Joder Eh, se me ha consumido el objeto Vale, espérate Intento entrar en frenesí Creo que este personaje No es bueno para... Vale Contra enemigos aéreos Contra enemigos aéreos Iba a decir el luchador Vale, roto Me he salvado Me he salvado Por los pelísimos, ¿eh? ¿Qué es esto? El lucho Uf Asolador de esperanza Aumenta el ataque físico Un 50 O sea, con el daño físico Infilizado de los enemigos Aumenta el ataque físico Hasta un 70 Me ha quitado algo que ya estaba aquí No sé Valentía Pero como te puedes equipar 8 de valentía No lo entiendo, tío Asolador de la esperanza, tío Voy a morir ahora En breve Pero no importa Ah, hacer daño mágico todo De repente Licántropo eterno Es daño mágico Ay, Dios mío ¿No te ha aumentado la vida Si lo matabas con eso? Ah, sí No. Ah, свои Ah, café Ah, bah, bah Vale, me gusta mucho El licantropo mejorado Eso sí ¿Esto qué es? Ah, debilidad y persecución Atacar con una estrella que inflija No sé cuánto Pim, pim, pum, pum, pam, pam Vámonos No, quita, quita, quita Joder Me quedé encerrado, tío O sea, que el licantropo este es daño mágico Pero, tío, yo qué sé Yo estoy contento Pensando que es daño físico Y dije, guau, daño físico El arma que he conseguido, tal Y me dice que es daño Daño mágico, loco Puto juego, timador Me timan, tío Es que, de verdad, me timan Este que me daba Este me da una calavera, creo Sí, este me da una calavera Me da igual Chocolatito 30% Bueno Ey, no está el hombre de arriba Hacemos un reroll A ver qué encontramos Daga de Manatech Los siguientes Ataques básicos Infligen daño crítico Cada 3 segundos Que eso es muy bueno, ¿no? Me quitó la insignia Esto no sé qué es Ay Muérete Asqueroso Otra vez, tío Me han dado el incensario Ese como 4 veces Tengo una build Súper rara ¿Me dejáis solo un momento? Y me, no sé, tío Y me construí unos mazos más raros O sea, unas builds más raras La vida La vida no la ha cogido Aquí me muero Se acabó Se acabó mi viaje ¿Verdad? Estoy una build pochísima, tío Estoy una build pochísima Ahí va Ahí va Ahí va Ese ataque nunca sé esquivarlo Te lo juro Vale Vale El ataque Cuando están los obeliscos En el centro Que él tira el S Luego mete un zarpazo Que lo rompe todo Y no consigo evitarlo, tío No ha ido mal No ha ido mal Podría haberlo luchado mucho mejor Y hacerle más paradas Pero no ha ido tan mal, ¿no? Bueno, ya no creo que llegue muy lejos O sea, he llegado bastante lejos Estamos en el último mapa Con una build de mierda Que ni siquiera he enfocado bien Sea mágico, sea físico Sea velocidad Sea crítico, sea daño No tengo ni idea Bueno, lo bueno es que tengo Oh, ¿para qué me metí en lo verde? Lo que sí está bien Es la cantidad de daño físico que tengo, ¿no? Joder, perra Deja de tirarme cosas Se muere Vale Este me da un objeto ¿Qué me das? ¿Vas a tanquear más o qué? La virgen Vale Vale Contra un enemigo individual Este personaje es mucho mejor Contra varios enemigos El licántropo diría que es mejor Sobre todo si utilizo lo de curarme Espérate Por ahí no sé si me he llegado a curar algo Me curo un poquito No es lo suficiente Como para que valga la pena Pero algo me curo De verdad Me extraña mucho Que el licántropo, tío De verdad Es que escale con magia Me deprime 30% El timón este, ¿qué es? Al intercambiar Tras lanzar 5 habilidades Invoca una rueda de carro Me da valentía ¡Uy! Doña física Un coche ¡Uh! Caballeros sombríos Me tope, ¿no? Valentía ¿Qué me puedo quitar? Me podría quitar esto Desbloquear la rueda ofensiva Esto es Calaveras de velocidad Esto me lo tengo que llevar 100% Me quito esto Creo que acabamos de mejorar bastante la build Así Si le puedo hacer parry Coño Vete a la mierda Cuento de hadas Me gusta muchísimo Oberon Ahí Not Evolve Dave Toma Recursos Dejeme Cavar Más Que Te Eh, he usado la parada ahí ¿Ves? Ahí está, parada Uff, lo que pega Lo que pega, bebé Voy a ir a por oro mejor Eh, eh No, no me matéis No me matéis Que me lo estoy marcando, creo No Uno de vida Tienda, dame la tienda Uno de vida, tío No sé si sigue vivo el... Vale Que se muera con eso Coño Tengo una barrera de vida, eh No, he pulsado el gatillo Pero no me queda más defensa, yo creo Bueno, chicos, yo que sé, está guapo, ¿no? O sea, han metido un montón de ítems nuevos Pero un montón Creo que son como 30, 40 Cuatro objetos de bosses Que no hemos podido ver ninguno Y el NPC ese que te vende cosas con cuarzo negro Que está muy bien, la verdad Porque al final el cuarzo negro te sobra por todos lados Así que, guay Lástima que no haya metido calaveras nuevas Porque estaría guapo verlas Pero supongo que lo harán en un siguiente parche Este es el parche 1.1 O sea, todavía queda mucho por delante Este juego tiene mucho todavía que ofrecer Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!